El equipo de fútbol Sala Generaleña Sporting Club vive una cuenta regresiva para su debut en el torneo de tercera división. He cogido los 15 jugadores que van a quedar en este caso como base para lo que es el torneo. Sin embargo, tenemos una base entre la dígame y los jugadores que tienen, digamos así, que son de la categoría mayor, que son los que van a conformar el grupo como tal. Tenemos jugadores que vienen de distintas zonas del cantón. Este nuevo equipo de fútbol Sala tiene importantes expectativas a mediano plazo. Nuestras expectativas es consolidar su grupo para un proceso de 2-3 años. Esa es la idea. Entonces estamos conformando una base entre experiencia y jugador que son los que van a hacer el torneo de tercera división. Tener jugadores jóvenes y de distintas zonas de Pérez Celedón es otro aspecto que tomaron en cuenta a la hora de la conformación de la planilla. También, ¿de qué están hechos este grupo de jugadores? Este grupo de jugadores que representa las diferentes zonas. Tenemos jugadores de Cajón, tenemos jugadores que son de la zona de San Ramón, de Pedregoso, Santa Rosa, acá del centro. Entonces, tenemos un grupo muy homogéneo, un grupo muy joven. El promedio de la lana por 21, 22 años. Entonces, vamos a seguir trabajando sobre esa línea. El torneo inicia el 30 de noviembre. Se juega una primera fase que es cantonal y si no hay más participantes, el grupo lo completan los equipos que estén más cerca. La segunda fase se jugaría en febrero a nivel provincial con partidos ida y vuelta. La tercera fase, semifinal y final, se juega en la Federación Costarricense de Fútbol. La dirigencia de Generaleña Sporting Club valora llevar sus partidos a distintas sedes, como San Ramón Sur, Platanares, Sagrada Familia y el Polideportivo.